Empezar de nuevo, sin destino y sin tener, un camino cierto que me enseña a no perder la fe. Escapar de este dolor, sin pensar en lo que fue, cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer. En lo bello, en la verdad, en la esperanza deshace de amar, en los sentimientos que se quedan, sueños que duran. Y busqué en su bicho impreso entre las alas del amor, sin distancia y sin recuerdo en las arenas de esa soledad. Música Presa de un silencio roto, ricos del amanecer, que nunca alcanzó esa luz tan confundida y el placer. Y cierra los ojos, solo para comprender, cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer. En lo bello, en la verdad, en la esperanza deshace de amar, en los sentimientos que se quedan, sueños que duran. Y busqué en su bicho impreso entre las alas del amor, sin distancia y sin recuerdo en las arenas de esa soledad. Música 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 Como soy cubano, te mezclo este punk y blues con guaguanco, como soy cubano. Como soy cubano, te mezclo este punk y blues con guaguanco, como soy cubano. Música Música Mira como te mueves, cuando esta latina enclave tu corazón, saca todo lo que pueda, niña de mi infantico guaguanco. Y dime que ahora soy, el estallido que buscaban tus oídos. Música Por la música negra americana que escuche de chamas en tu adoración, y le pongo mis likes de negro cubano, pa' que tenga otro sabotivo a puerta y gol. Música Para que tú no bailes conmigo, como soy cubano, te mezclo este punk y blues con guaguanco, como soy cubano. Música Como soy cubano, te mezclo este punk y blues con guaguanco, como soy cubano. Música 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 Si, lleva la clave en tus cadenas. Música Música Mucha gente piensa que la música cubana es solamente salsa y son, pero allí se funden tanto los estilos que tenemos a gatos rocas, aunque es un vacilón, como dicen los gitanos que quita el sentido. Música Música Quiero que todo el mundo sepa lo que está gozando con mi nuevo grupo, y por eso sigo aquí luchando pa' que no se caiga, pa' que vea la luz que me dices tú. Música Música